¡Libertad! 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 Que nada nos desvive de este sentimiento y de esta convicción porque el tiempo de Cuba Libre es ahora y nosotros estamos convencidos cada uno de nosotros. Ayer me llamó mi madre y me dijo, estoy convencida. Mi madre que un mes atrás me odiaba. Y me están llamando un montón de cubanos que me están diciendo ¡Libertad! 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 Que esta convocatoria hoy habla de nuestra estirpe, de nuestra raza y de lo que somos. A los cubanos nos ronca el mango, ¿entiendes? Y sí podemos convocar, y sí podemos unir. Y Cuba es de todo. Y Cuba es de los cubanos. Cuba no es de la dictadura. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Yo realmente estoy muy emocionado porque es la primera vez que vengo a una de estas manifestaciones y no será la última. Mientras existan y estemos todos los cubanos, yo voy a estar aquí. Yo estoy aquí para pedir la libertad del pueblo de Cuba. Para pedir que no haya más abusos, que no haya más destierros, que no más familias separadas. Que la gente en Cuba pueda vivir como seres humanos, como nosotros en cualquier parte del mundo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Pacia y actividad! ¡Abajo de Rahman! ¡Abajo! ¡Abajo de Caer! ¡Abajo! ¡Por eso estamos aquí! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡No! ¡Que no cedan en los negocios con la dictadura! ¡No negociaciones con la tiranía! ¡No! ¡No! ¡Jamás! Bienvenido ¡Jose! Los cubanos libres hoy aquí en Washington te escuchamos con gran placer y admiración. ¿Tu mensaje para Biden? Empieza con un quote de Martin Luther King que dice que Injusticia en cualquier parte del mundo puede ser un peligro para la justicia en todo el mundo. President Biden and the Biden administration, like MLK said, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We hope that with the awakening of the Cuban people abroad and in the homeland and with the son of Padre Vida, with the movie Plantados, with all the Cuban people here before you, you take our thoughts, our prayers, and most importantly, our will, and the will of the Cuban people to fight for freedom, to stop any business, to stop any type of dialogue, and to put first civil rights, the stop of oppression, the stop of repression of the liberty of people who are being repressed every day from movements like Unpago, Cuba de Cides, San Isidro Movements, Somos Más, who are here before you to ask you to work along us, to get rid of the regime, to get rid of the dictatorship, to stop all the human rights violations that happen in the island every day. You know, to put human rights before any type of self-diplomacy or any type of diplomacy that may lead to business or may lead to some few benefits at the end and will lead to an oppression of another 60 years. So, like Padre Vida says, which pretty much says, homeland and life, instead of how little kids like myself were a doctrine, and that we were told that it was homeland to death. Now we say homeland to life. And Cuba wants to be open to the world. Cuba wants to be a neighbor that produces, a neighbor that brings hope, inspiration, and that brings justice. So please, President Biden, join us to get rid of that dictatorship. Join us to get freedom. And join us to have the American values and the American spirit of heart of justice, liberty, prosperity, and the pursuit of happiness. Freedom! 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 a libertad del ser humano es lo más importante. Y ese es el mensaje que le tenemos que dar a esta administración. No importa qué tan alto tengamos que gritar. No importa cuántas veces lo tengamos que decir. Nuestra familia en Cuba no necesita negocios. No necesita dinero. Hoy ellos siguen recibiendo dinero. La semana pasada escuchábamos cuántos políticos y algunos activistas en Miami escribían una carta a esta administración para que Western Junior volviera a enviar dinero a Cuba. Eso es una falacia, eso es una mentira. Y nosotros no podemos seguir, como decía Eliezer, manteniendo a la dictadura a ese gobierno totalitario asesino. El único negocio que se puede hacer es que ellos se vayan, que por más de 62 años han mantenido al pueblo de Cuba como lo tienen hoy, sin medicinas, sin educación, sin economía. El mensaje para esta administración, el pueblo de Cuba solamente necesita libertad. Libertad como hoy nosotros tenemos, de podernos expresar sin que nadie venga y nos diga tú no puedes decir eso. Cuando el pueblo de Cuba tenga libertad, será un mejor futuro, será un mejor mañana para todas las nuevas generaciones. ¡A la Cuba! 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 ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Rivindamos la oferta política! ¡Viva! 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 ¡Viva!